Una momia y un travesti Es toda la cara, ¿verdad? Es toda la cara Te ves mejor en la cámara No, no, no Por eso la vida ¿Quién te robaste? ¿Quién te robaste? Ah, yo me tengo que le echar a la altura de mi mía Aunque Darwin es más alto, compadre No puede, le doy finge Mira, ven, ven, ven A ver, ahí va, una Pongan cara de divaca Dos, tres Uno, dos, tres ¿Sabes qué nos falta? No, 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 no Yo digo El anaranjado dice ¿Tú eres gombal? Yo digo Yo ese ¿Sabes qué nos falta? Maquillaje ¿Sabes qué nos falta? Maquillaje Mamá tiene su hábitat Ok ¿Quién te robaste? Si hubiéramos podido Esa está muy corta No, déjame buscarlo Sería la chica más atractiva Uno, dos, tres ¿Sabes qué nos falta? Maquillaje Mamá tiene su hábitat Ok Hola, si te gustó Dale like y suscríbete Que eso ayudaría muchísimo al canal Muchas gracias ¿Quién sería la chica más atractiva? Uno, dos, tres ¿Sabes qué nos falta? Maquillaje Mamá tiene su hábitat No Estamos en el detrás de cámaras ¿El detrás del detrás de cámaras? El detrás del detrás El detrás del detrás de cámaras Porque en este detrás de cámaras No se va a ver Lo que yo estoy viendo Así Ay, no puedo prender flash Porque tengo baja batería Y mi cámara está bien puerca, mano Lo importante es que No estés volteando Porque te vas a ver Sí Ah, te pido las cosas Sí, te dije Ándale, a ver si se ve Ya Después de Ay, no te ve tan mal Uy, dos, en tu mirada Sí A ver Coqueta Ah, sí Aquí también aparece bien Qué mamón Échate una plástota No se me va a tapar esta serie Esta, quise, poquito más Esta no Agárratelo, el teléfono Para llegar a buscar algo Mírala 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 De taña Lo que nos vamos a poner Bueno, lo que se van a poner Una cosa que no hemos dicho Ni en el stream Ni nada El equipo Mi canal Yo soy Karelov Pero el equipo se llama Mexacats Nosotros somos los Mexacats El equipo se llama Mexacats Pero mi canal es Karelov ¿Sí o no? Sí Sí No sé si me entendieron Si no me entendieron ¿Por qué lo van a entender? Si no lo entendieron Que lo regresen Y que lo vuelvan a escuchar Ajá O sea No es como que sea muy buena Explicar Este es el final Bueno, no el final Lo voy a poner a cargar Y ya Al rato que llevemos Un poquito más de avance Lo vuelvo a grabar Porque tengo 5% Como siempre Aquí nosotros Ya le traemos Los teléfonos descargados Cuando sabemos Que vamos a grabar En fin